Listo va. Bueno, de todos los momentos que te encuentras en la calle, ¿qué tanto usas tu inteligencia vial? Todo el tiempo. Todo el tiempo, perfecto. Bueno, ¿qué es lo más difícil al momento de usar tu inteligencia vial? Uy, la comprensión de la gente, las personas que se chocan, digamos, en el diario de vivir, en su diario de vivir, con el afán, con la grosería, con la intolerancia. Entonces, es lo más difícil, porque en el momento en que tú haces las cosas bien, quieres que te retribuya una buena acción. Tienes un ejemplo con la inteligencia vial. Perfecto. Bueno, ¿qué te enorgullece de usar tu inteligencia vial? Me da tranquilidad, porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, en algún momento, donde me falten al respeto con la inteligencia vial, sé que tengo todos los parámetros para exigir lo que yo entrego como ciudadano. ¿El respeto? ¿El respeto? Claro. Bueno, y un pequeño ejemplo de cómo aplicas tú la inteligencia vial en tu día a día. Uy, quiero dar este ejemplo porque de pronto es lo que más me molesta de alguna forma, porque, como te contaba ahorita, inteligencia vial no es solamente esperar a que el semáforo esté en rojo para pasar como peatón o para un conductor, cualquiera de las dos, sino también en el punto de abordar nuestro sistema de movilidad masiva, que en este caso puede ser el mío. Entonces, la que me enorgullece es tener la paciencia, el carácter y la sensibilidad de esperar a que todo el mundo salga y entrar, así no te toque, pues, es una, o sea, yo pienso que debemos de generar un impacto educativo a través de la convivencia, del caleño como tal, para que tenga un poquito de espacio, un poquito de espacio, un poquito de respeto por el minutválido, por el abuelo, por la señora embarazada, que todo eso lo hemos perdido y pues somos una ciudad que siempre ha generado un ejemplo decidido. Señor, déjeme felicitarlo, porque usted hace parte de uno de los millones de colombianos que tiene esta inteligencia vial. De parte del punto de atención vial, lo haga de uno seco para que se vea así, digan del enfoque a todos los colombianos. Muchísimas gracias. ¿Me puedes colaborar con tu nombre y con tu... ¿Ustedes dudan, por favor? Francisco Ivaldo. ¿Y la tina de larga a LDI? ¿Ustedes dudan, por favor, Francisco? ¿14 millones? ¿14 millones? ¿4, 6, 7? ¿4, 6, 7? ¿0, 42? ¿0, 42? Y aquí en Cali, orgullosamente Cali, en Nueva York, en Nueva York, en mi casa. Sí, claro, todo. Quiero la decir de uno que la defiende. Claro, ¿no tienes un botoncito de pronto? Sí, de bonito, claro, sí, dale. Si quieres una manilla también, me voy a poner una manilla. ¿Me puedes, por favor, permitir tomarte una fotografía para el cuadro de honor de los ciudadanos que utilizan la inteligencia vial? Claro. Bueno, entonces, sostén, por favor, este barro. De una esquina de arriba y de una esquina de abajo. De una esquina de arriba y de una esquina de abajo. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias. con todo gusto gracias